Escuchame. ¿Qué? ¿Viste lo que pasó con Robert? ¿Cómo puede ser? Ya lo sé, ya lo sé. Yo tampoco lo puedo creer. Ahora está justo Pipi con Paco tratando de convencerlo para que vuelva a la clínica de rehabilitación y... Pero con la cantidad de veces que tuvo falopa este pie en el freno, en la nariz acá en la brigada. Bueno, últimamente están pasando muchas cosas que yo tampoco puedo creer acá adentro. Ah, bueno. ¿Qué? Decímelo directamente, pero mande con indirecto, como si fueras un avioncito dando vueltas. Perdón, digo, ¿cómo? ¿Cómo haces? ¿Qué? ¿Cómo haces? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿por qué tenés el ego más grande de todo el planeta? Yo no... ¿Qué te pensás que sos el obligo del mundo, vos? Sí. Que toda la vida entera pasa por vos. Bueno, no pasa por vos la vida entera. Así se nota, pero no estaba hablando de vos. Tenía que ver con otra cosa. Y no te la voy a contar porque no te la quiero contar, loco. ¿Qué te pensás que sos lo único en el planeta? Yo me fui allá, vos me echaste a mí. Yo estoy enojada, no estoy enojada con nada, así que no te atajes. Yo, ¿sabés qué me siento en este momento? Me siento contenta. Y me siento feliz. Estoy muy feliz. Sí, estoy muy feliz. Bueno, me alegra... Le decíselo a tu cara. No, no, no. Me alegra mucho. Me sorprende igual... ¿Qué te sorprende? ...que está tu novio preso, pero si estás feliz... Ah, qué buena onda que tenés, ¿eh? La verdad que me siento muy contenta con lo que me estás diciendo. ¿Sabés qué? Estoy contenta porque Fabián no mintió. Yo me dejé influenciar por vos. Entonces, al final, ¿qué terminó pasando? Me cagué la historia yo. Por culpa tuya. Otra vez. Es una cosa. Estoy cansada. Yo también estoy cansada. Yo también estoy cansada. Estoy muy cansada. Y quiero que termine toda esta historia con Fabián. Mejor. Muy cansada. Y festeja. Sí, festeja. Porque la gente que se quiere, perdona y festeja. Y se quieren... Me alegra mucho. Me alegra mucho. Dale. Dale. Ya está. Bien. Novedad. Tenemos trabajo. Venís conmigo o te quedás. Listo. Me puedo ir. Tu hermana es un encanto, ¿no? Sí. Venís conmigo o te quedás. Espero afuera.